No se pasa a que apurar que yo no soy hijo tuyo, me trata como si yo fuera un hombre sin orgullo Por eso cuando lo mi y lo disimulo y me lejullo, no vaya a ser que lo embrome caporal con un rajuño No se pasa a que apurar que yo no soy hijo tuyo, me trata como si yo fuera un hombre sin orgullo Por eso cuando lo mi y lo disimulo y me lejullo, no vaya a ser que lo embrome caporal con un rajuño De tanto sobar el perro y pensar que soy pendejo, mucho cuidado si le gruño Porque yo le ande nadando y a sus líos me le zambullo, no piense que este veguero no es capaz de darle un puño Si yo no soy un buen obrero, lo sabes bien caporal, que en plenos meses de junio Trabajo en las vaquerías y pastoreo con orgullo, extrañando a mi morena cuando en mis brazos la arrullo Trabajo en las vaquerías y pastoreo con un rajuño No se crea usted de caporal, mucho que es dueño del alto, más bien tiene la moral, más pica que un garabal No se crea usted de caporal, no se crea usted de caporal, mucho que es dueño del alto, más bien tiene la moral, más pica que un garabal Sepa que yo sé un secreto que está ocurriendo hace rato, y de esa vaina el patrón todavía no he puesto al tanto Mejor seremos amigos y coja bien el camino, porque si no lo delato De aquí pa'lante soy yo, quien maneje el cañón blanco, y pasearé a mi morena, pero eso sí a cada rato Si quiere dirá que no, y yo le juro por Dios, que le haría poner los ganes Yo si allí detrás de las rejas me pagará los maltratos, y yo sería caporal, nuevo caporal del alto ¡Gracias!